Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, yo soy Augusto Cabrera, soy de la Facultad de Ciencias de la UNAM y el día de hoy les voy a platicar sobre modelación multiagentes aplicado a ecología y epidemiología. Para empezar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de agentes? Pues estamos hablando de, en principio, simulaciones computacionales en donde tenemos al menos dos ingredientes. Por un lado, los agentes que son los componentes individuales del sistemita. Por otro lado, el medio donde interactúan y, que ya sería una tercera cosa, pero que, en principio, los otros dos no pueden existir sin esta tercera, es las reglas de interacción entre agentes-agentes, entre agentes y el medio. Entonces, ¿qué características generales tiene un agente que es proactivo, busca objetivos, puede percibir el medio, puede percibir las cosas a su alrededor, puede percibir a los agentes a su alrededor, puede exhibir cierto tipo de racionalidad, que le vamos a llamar racionalidad acotada, son interactivos, generalmente exhiben patrones de movilidad y son adaptativos. Pueden cambiar sus patrones de comportamiento en cierto sentido, son autónomos, es decir, vamos a tener un conjunto de componentes individuales que no necesariamente están ligados unos con otros en el sentido general, sino en el sentido de la interacción. Y, pues, vamos a tener varias fuentes de heterogeneidad. Algunas de estas características provocan que no podamos recurrir a las ecuaciones diferenciales como en otro tipo de acercamientos, donde hablamos de ciertas condiciones de homogeneidad, etc. Entonces, ¿para qué vamos a usar modelación basada en agentes? Pues, en principio, cuando tengamos un sistema donde necesitamos acoplar varias escalas o incluso varios niveles de organización de la materia, pues, es posible hacerlo mediante modelación basada en agentes, de forma más o menos sencilla. Si requerimos de introducir aleatoriedad de distintas fuentes, pues, podemos también recurrir al uso de modelación basada en agentes. Entonces, podemos observar comportamientos emergentes, podemos programar dinámicas adaptativas. Cuando tenemos interacciones fuertemente acopladas, es una buena idea recurrir a modelación basada en agentes, si quieren, con alguna torsión por ahí, pero es bastante útil. Bueno, sobre todo, modelación basada en agentes nos da la capacidad de construir una especie de laboratorio incílico. Podemos hacer experimentos numéricos en distintos escenarios donde quizás solo estuviéramos hablando de construcciones, de mecanismos matemáticos más o menos complicados. Ok. Hay dos vías para iniciar o utilizar modelación basada en agentes. Una es recurrir a distintas plataformas que ya tienen construido alguna maquinaria detrás para trabajar con agentes que son multipropósito, que traen ejemplos precargados y que son bien útiles en la enseñanza. Plataformas como NetLogo, cosas que están cargadas en matemática, en Repast. En el mismo Python hay varias bibliotecas ya escritas específicamente para cierto tipo de problemas basados en agentes. La otra es programar desde cero en Python o en C++, incluso en ROST, con alguna biblioteca gráfica, se puede programar desde cero. ¿Qué ventajas tendría que hacer eso? De entrada, que todo lo que tengamos depende del modelo que estemos trabajando. En el sentido de adaptar, se adapta a las necesidades particulares de cada problema y que las limitaciones que podría tener respecto al poder de cómputo alternativas como NetLogo o matemática, pues de acá las podemos solventar. Eso ya depende de cada quien. Acá les voy a presentar algunas de las cosas que se pueden hacer con NetLogo. El primer ejemplo que quiero platicarles es el de las hormigas forrajeras. Entonces, las hormigas, ¿cómo consiguen la comida? Salen del hormiguero, buscan en una región. Cuando encuentran alguna fuente de alimento, regresan al hormiguero y van dejando tras de sí un rastro de foremonas, dice aquí, pero en general podríamos pensar que es algún rastro químico que las otras hormigas pueden seguir. Ahora, si más hormigas siguen por ese rastro, de regreso van a dejar un rastro más fuerte y más hormigas van a ir cada vez sobre ese mismo rastro. Y si no hay suficientes por ese caminito, pues se va a disipar el rastro hasta que un número suficientemente grande de hormigas lo encuentre. Entonces, vamos a usar NetLogo para hacer un modelo basado en agentes de hormigas forrajeras. Aquí está. En NetLogo tenemos estas tres partes del sistema que son donde vamos a ver la visualización de lo que está corriendo. Aquí mismo podemos modificar el código. Y aquí se documenta. Yo lo tengo sin documentar, pero bueno, en general puede documentarse. Entonces, cualquier modelito de NetLogo tiene dos procesos importantes que son el de setup, que es el que sienta las condiciones iniciales de lo que está de la dinámica, vamos. Y Go, que es el que contiene las reglas de la dinámica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Programamos cada una de las hormigas como un caminante aleatorio. Esta variable n mide la cantidad de hormigas. B es el coeficiente de difusión del químico que despiden las hormigas a su regreso. Y E es un coeficiente de evaporación. Entonces, una evaporación muy alta y un coeficiente de difusión bajo no son buenos para encontrar el camino de regreso. Las hormigas se van creando en este punto gris, que es el hormiguero. Una hormiga a la vez. Y este punto verde es una fuente de comida. Entonces, cuando le demos Go, van a empezar a salir las hormigas. Las hormigas son caminantes aleatorios en principio, pero si se encuentran en un radio cercano a la fuente de comida, se dirigen a ella y regresan al hormiguero. Y ahí está. Esto verde es el rastro químico que van dejando. Y en cuanto se lo acaban, se dispersan. ¿No? Si disminuimos la cantidad de hormigas, digamos unas 10, tardan un poquito más en juntarse ahí, ¿no? Y cuando queda una sola hormiga dando vueltas, pues el rastro no es tan fuerte. Se empieza a disipar. Se disipa y hasta que vuelven a encontrarla. Entonces, este sistema depende fuertemente de tanto de la densidad de hormigas, para un hormiguero súper denso. Vamos a tener más eficiencia para encontrar la fuente de alimento, ¿no? Y aquí le puse varias fuentes de comida. Este modelo está hecho a partir de un ejemplo que viene en NetLogo, que se llama ANTS, y que lo trabajamos generalmente en los cursos que doy en la facultad de Biología Matemática, ¿no? Para ver un poco sobre cómo modelar patrones de movilidad de animal, ¿no? En la parte de Ecología. Entonces, esto se puede ir modificando. ¿Qué tal que las hormigas no son... no siguen caminatas brownianas, sino caminatas de Levi, ¿no? ¿Qué tal que ya no son hormigas, sino abejas? Entonces, ahí podemos ir jugando con varias situaciones. Y, bueno, ahí está. Entonces, el Epidemiología. Entonces, vamos a usar un modelito para modelar una situación de zombies, ¿no? Una enfermedad que se transmite, que una vez que te contagias, este... que se van a morir los zombies después de un rato, que se mueven al azar, este... y que te pueden infectar si te... si tienen contacto contigo, ¿no? Si te muerden. Entonces, en este modelo pintamos los agentes de verde, de rojo y de gris. A ver aquí... Ajá, le voy a poner... Este, en realidad, este es un modelo SIR. Ahorita lo vamos a ver. Pero si ponemos la recuperación en cero y subimos la infecciosidad muchísimo, digamos, arriba de un 70%, eso es una situación de zombies, ¿no? Ahorita discutimos esta P y esta D. Este... Esta N... Es la cantidad de personas que hay en el sistema. Van a ser una comunidad chiquita o una cosa muy densa, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es caminar aleatoriamente otra vez. Son caminantes brownianos. Que esa es una buena discusión, pero ahorita la abordamos. Son caminantes brownianos y en cuanto tienen contacto con un infeccioso, con un susceptible, con cierta probabilidad se infecta. Entonces, estos son los infectados iniciales. Este es el tiempo que va a durar la enfermedad en promedio. Este es un porcentaje de... Es una tasa de recuperación y una tasa de infección, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, tenemos una infección que dura 11 periodos, que podríamos pensar que son semanas o días o lo que sea, con 36 infecciosos de entre 1.400 personas, ¿no? Entonces, si es menos número de personas, de todas formas, y aquí vamos viendo la dinámica infecciosa, de todas formas se van a acabar, ¿no? Entonces, aumentamos los infecciosos iniciales. ¿Por qué se están acabando? La cuestión acá es que tienen demasiado espacio y dura muy poco la enfermedad. Entonces, si la enfermedad dura mucho, hay suficiente tiempo para empezar a infectar, pero no tanto espacio, ¿no? Ok. Cuando no tienen demasiado espacio para moverse, ahí sí tenemos un brote infeccioso que se acaba rápidamente. y se comporta como un SIR, básicamente. Pues, este parámetro de infecciosidad es como estarle moviendo el R0 a la infección, ¿no? Este... Ahí está. Entonces, cuando permitimos que haya recuperados, ahí ya tenemos una dinámica más parecida al SIR. ¿No? Aquí, de hecho, hay que escalar un poco la de los recuperados, pero bueno, ahí está. Se estaciona y siempre hay infecciosos. Si la infección dura poco tiempo, se va a morir rápido. Y es cosa de estar jugando con los parámetros para obtener distintos... distintos escenarios, ¿no? Entonces, basándonos en esta idea misma de este sistema tipo SIR, para mi tesis de maestría, hicimos un sistema de... basado en agentes para la infección de este virus de papiloma humano que se llamó HPV-VAC. Lo que queríamos ver era... Ya habíamos hecho un modelo en ecuaciones y habíamos notado que podía haber un reemplazo de cepa patógena porque los esquemas de vacunación no cubren todas las variantes que pueden provocar cáncer. Entonces, lo que hicimos fue preguntarnos cuál era el efecto de los distintos tipos de vacuna. Hay una que es bivalente, una que es cuadrivalente y una nonavalente, que en realidad no son tan así porque incluyen cepas que no son... que no producen cáncer, pues, e incluyen cepas que no están en la misma familia o digo, cepas que están en la misma familia de viruses. Entonces, no son exactamente nonavalentes. La nonavalente es más bien trivalente y la cuadrivalente es bivalente también, ¿no? Y entonces, la pregunta era ¿hay posibilidad de reemplazo de cepa patógena? ¿Y cuáles son las posibilidades del control, no? Es decir, que variantes que no están incluidas en la vacuna sean ahora las que generen los nuevos casos de cáncer, ¿no? Entonces, en este modelo usamos dos tipos de agentes, unos hombres y unos mujeres. Los hombres tienen tres posibilidades. Pueden estar sanos susceptibles, infectados asintomáticos y sanos esclarecidos. Las mujeres pueden estar sanas, infectadas, vacunadas, enfermas, diagnosticadas y enfermas con diagnóstico de lo que se conoce como SIN 1, 2 y 3, que son las neoplasias, las neoplasias cervicales y con cáncer, ¿no? Ya con diagnóstico de cáncer. Entonces, este... la propiedad importante es tener o no una relación de pareja vamos a considerar varias variables de estado que son la necesidad de encontrar pareja, la efectividad y cierto índice de promiscuidad de los individuos. Tenemos parámetros globales que tienen que ver con los datos que ya se conocen de la infección, que es la probabilidad de infectarte dado que tuviste un contacto efectivo, el tiempo promedio que dura la infección, población inicial de hombres y mujeres, la tasa de reclutamiento de nuevos individuos sexualmente activos, la tasa de vacunación, el tipo de vacuna y la duración promedio de la vida de pareja y cada gente tiene estas propiedades, La edad, si tiene o no pareja y quién es su pareja, el índice de promiscuidad, la efectividad para encontrar pareja porque hay modelos donde se considera que buscar pareja es simplemente escoger otro agente y decir si ella es mi pareja y no es así la dinámica. Entonces, la etapa de la enfermedad en la que están y la duración de la vacuna. Este es más o menos el esquema general del modelo. En el setup tenemos que hacer la inicialización de las variables globales y de las variables por agente para hombres y mujeres y la idea es que buscan pareja si tienen diagnóstico entonces se siguen moviendo y no. Si no tienen pareja si tienen pareja se quedan en su pareja y si su pareja está infectada pueden infectarse se tienen que hacer algún tipo de testeo y enferman con cierta probabilidad este si no tienen pareja buscan pareja este y si alcanza la pareja el el tope de compromiso digamos entonces se rompe la pareja y regresan otra vez a la búsqueda. ¿Cómo se infectan? Ah, ¿cómo se cómo cómo buscan pareja? Entonces escogen una potencial pareja entonces preguntan ¿Estás en una relación de pareja? ¿No? Ok ¿Es de sexo opuesto? Sí Ok ¿Necesito buscar pareja? Sí Ok soy suficientemente efectivo para encontrar esa pareja entonces estos dos umbrales lo que hacen es que las redes de contacto sexual que se forman no sean redes muy densas sino redes raras la forma en que se infectan también tiene dos umbrales que es la probabilidad de infección y si se protege o no la pareja entonces estos son un poco los resultados que se obtuvieron en general siempre hay una cepa que va por encima que es un poco la evidencia del reemplazo de cepa patógena y en esta parte tenemos los tipos de redes con los distintos experimentos este es el más interesante porque son redes muy densas pero donde no hubo tantos contagios ¿por qué? porque en esta propusimos una vacunación para hombres y mujeres entonces ahí va a empezarse estos que están parados esos cuadritos son personas que están en una relación de pareja y las aristas que se van formando pues son este con las parejas anteriores ¿no? entonces esas son las redes de 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 contagio sexual y van desapareciendo conforme los individuos mueren ¿no? y en esta parte podemos poner las distintas tipos de vacunas este podemos cambiar a una versión de puros nodos ¿no? y bueno se van acomodando de forma distinta y ya ¿no? entonces el último modelo de epidemiología que quiero platicarles es este modelo de COVID ¿no? en donde vamos a tener distintos tipos de cuarentena y estos son un poco los resultados ¿no? para una cuarentena para un el caso sin cuarentena pues tenemos varios picos estos son promedios tomados de varias este varios cientos de 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 corridas de cada uno de los escenarios en esta anaranjada tenemos una cuarentena suavecita de pues si puedes cuídate la verde es una especie de quédate en casa y la roja es una cuarentena china ¿no? es una cuarentena militarizada obligatoria este casi total ¿no? entonces cada uno de estos puntitos son personas este que viven cada cuadrito de este organizado es un barrio digamos entonces es una ciudad organizada con varios varias colonias o regiones o barrios este y por ahí los rositas son individuos que ya están infectados ¿no? entonces las regiones se van pintando de un color morado cada vez más intenso en donde hay muchos contagios podemos tener cuarentena o sin cuarentena la diferencia es que es más rápido el sin cuarentena y podemos tener cuarentenas fuertes la cuarentena fuerte tardan en salirse de sus casas pero una vez que salen tenemos un rebrote también tenemos una variable de atención médica que puede estar prendida o apagada a este modelo todavía le falta introducir una forma en la que los agentes no decidan cuando romper o cuando obedecer o no las indicaciones de la autoridad sanitaria que ese es el punto importante y todavía no contiene vacunas el siguiente modelo es sobre movilidad de unas colonias de bacterias que son los este mixococcus xantus que se alimentan del escherichia coli y van dejando estos estos rastros y se van moviendo siguiendo un rastro quimiotáctico entonces es una especie de quimiotaxis pero donde el químico que van siguiendo pues es el rastro de la otra de la otra colonia de bacterias y además este pues se trata de entonces estos rojitos este son los los mixococcus estos negros son los la escherichia coli y fíjense en el rastro que van dejando digo este es un primer acercamiento pero es una forma más o menos este rápida de empezar a ver este movimiento tipo quimiotaxis que se le llama predataxis es una aplicación en ecología de bacterias en modelación basada en ok entonces y las matemáticas donde quedaron pues la mayoría de estos modelos son este modelos de tipo marcoviano donde los agentes no recuerdan las decisiones que tomaron decíamos son tomadores de decisiones esencialmente pero los podemos pensar como procesos marcovianos agregados que tienen cierta propiedad llamada lumpabilidad lo que hablaba del covid se puede pensar en que los individuos infectados de covid pueden tener alguna estrategia de respuesta ante las medidas propuestas por la autoridad sanitaria entonces estaremos hablando de juegos evolutivos pues bueno en ese eso es lo que quería platicarles en esencia ahí está mi contacto este pues muchas gracias por su atención no 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 no